Termina la incertidumbre para la familia de un joven universitario desaparecido desde hace dos semanas en Tennessee. Su cuerpo es encontrado flotando en un lago. Y luego de semanas de desaparecido fue encontrado el cuerpo de un joven estudiante de la Universidad de Missouri que pasaba el fin de semana en la ciudad de Nashville, Tennessee. María Teresa Sarabia nos dice qué es lo que han dicho las autoridades. Luego de casi dos semanas de intensa búsqueda, Riley Strain, estudiante de la Universidad de Missouri desaparecido en Nashville, fue encontrado muerto en un río de Tennessee. La policía metropolitana de Nashville confirmó que el cuerpo de Strain fue recuperado del río Cumberland aproximadamente a ocho millas al oeste del centro de la ciudad. Y no sospechan de ningún acto criminal. Strain, de 22 años, fue visto por última vez poco antes de las 10 de la noche, el 8 de marzo, luego de visitar varios bares en el centro de Nashville. Desde entonces se llevó a cabo una búsqueda masiva con pocas pistas disponibles para ayudar a los investigadores. Las autoridades dijeron que se realizará una autopsia para determinar la causa de su muerte. María Teresa Sarabia, Noticias Estrella TV. Noticias Estrella TV.